R-R-R-Richinino, baby Yeah, yeah, Richinino F-f-f-fuck the other shit we got, I'm all on the beat Ando anotado, Denver, Colorado I just took your bitch con mis ojos colorados La comí una vez, y no para de, joder No para detectar, no lo ve reply I'm a business nigga, only worry about the rap Blanco si yo soy, nigga, ¿dónde voy? Tengo 4-7, yo no tengo jefe 7-7, la precisión te llame El presidente es muy inteligente El producto nunca está cortado, siempre está vigente El money comes and goes, la vida es una doble Buen bro, die bro, eso no es para hoes Eso es para vos A mí me gusta Pensive Hoes Fendi, Louis Vuitton, invírtame el reloj Mírame otra vez, nigga, I just fuck the hoes Yo de la otra vez, me gusta Pensive Hoes Fendi, Louis Vuitton, invírtame el reloj Mírame otra vez I just fuck the hoes A hundred on my wrist, balance cegas on my toes I keep the pretty bitches, yeah, I keep the ugly hoes Yeah, dilo otra vez A hundred on my wrist, balance cegas on my toes I keep the pretty bitches, but I keep the ugly hoes Yeah, dilo otra vez Yeah, I keep the pretty bitches But I keep the ugly hoes Yeah, money comes and goes La vida es una do Born bro, die bro, eso no es para hoes Yeah, iluminado soy, iluminado estoy Diamonds on my neck, got my hoodie running nose Yeah, blueberry diamonds, hit it on my goal So Rich Da Vinci, yo tengo todos los coats En el Givenchy coats Yeah, en el Givenchy coat, yeah, yo tengo todos los coats I'm blessing these bitches, but I ain't a pope Damn, if that nigga buggin', he getting rocked Rocked Heavy metal nigga, yeah, I don't made it Yeah, si no sabes de eso, no ves tu opinión Yeah, soy carismático y hecho verga Yeah, 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 te meto bala y no te encuentro I keep it real, y siempre legal En el inferno hay otro, pero aquí hay otro pa Chillin' blazing, with the crew Bucani Hini, no Malibu Oh yeah, con tu puta, no tienes club Solo Blue Hunter, como en el club Yo hago esto, y siempre texto Si caigo preso, yo no me quejo Soy muy bien fast, yeah, buscando el queso Yo tengo espíritu, tengo intelecto No pasa eso, moja tu puta con este verso Tu estás güey, con este resto Tú eres palomo, un pato inverso Cabrón, no juegues conmigo Yo le estoy tirando todo a mi enemigo Directo con una pistola, directo su intestino Para que miren que no jueguen lleno conmigo Así es, nigga Eso soy yo Yeah, Richie